Que el rey decida, siempre tiene ideas geniales. Ideas geniales, ideas geniales. Eso es, manos a la obra. ¿Qué es lo que esperamos, rey? Eso es lo que esperamos. Listo, rey, tengo los neumáticos. Yo tengo el generador. Los asientos los conseguí yo, dije yo. El motor me toca a mí. A esto llamo yo muchos caballos de fuerza. Lo hicieron muy bien, muchachos. Todo listo. Ahora sí tenemos un gran auto. Estamos listos para competir en esa gran carrera y vamos a ganar.